La idea de comentarles un poquito cuáles son los avances que tiene el barrio Santa Rosa es para que la gente se entere de cómo viene el proyecto y cuáles son los grados de cumplimiento que tenemos. Esto se empezó en el año 2016, en agosto del año 2016, y al día de hoy el proyecto se puede decir que tiene un avance del 65%. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos lo que es la apertura y el enripiado de calles, tenemos la red eléctrica en un 60% de avance, ya con el primer centro de transformación, hecha toda la tirada de media desde la ruta, y se empezó la semana pasada con lo que es la red de agua. Así que a nivel obra vamos muy bien, vamos dentro de lo previsto, inclusive mejorando un poquito las expectativas, y por suerte, con respecto a las ventas, el público ha ido respondiendo bastante bien dentro de lo que es la situación general. Pero bueno, los que ya han adquirido su lote, los que apostaron a nosotros, pueden ir viendo que el grado de avance es significativo y con suerte, si seguimos de esta manera, a fines de este año, a principios del año que viene, podríamos estar culminando lo que es la obra gruesa y ya encarando lo que es el tema de las subdivisiones y ahí en breve ya apuntando a lo que son las matrículas individuales, poder escriturar quiere decir esto. Y vemos también que hay algunas construcciones realizadas. Sí, debido al avance que se ha tenido y a la apuesta de la gente en el proyecto, se ha tomado la decisión de avanzar en lo que son las viviendas. Por un lado está el proyecto de lo que es el barrio Santa Rosa, que es netamente lo que son los lotes, y por otro lado se ha apuntado a ofrecer un producto ya terminado. Esto quiere decir incluyendo las viviendas con el terreno. Bueno, se han propuesto tres tipos de vivienda, que lo pueden ver en la página web, en www.barriosantarosa.com.ar, en donde están presentados todos los planos, los distintos proyectos, cómo se pueden ampliar las viviendas y los adicionales que se pueden contratar. Esto quiere decir que ya se puede empezar a construir, el que ha adquirido un lote, puede empezar a construir con estos proyectos y obviamente la propuesta es construir a través de la empresa que está haciendo las viviendas, porque el obrador se genera dentro de este espacio. Ahora, la pregunta mucho nos hacen si el que ya compró el lote puede empezar a construir, por ejemplo, en un lote más alejado de este núcleo. La respuesta es que no, porque no están terminados los servicios. Entonces, si esa gente quiere empezar a construir netamente con sus propios medios, lo pueden hacer, pero no tienen ni luz ni agua, que es lo que tiene este obrador en particular, y la manzana en donde hoy estamos posicionados, y son las propuestas que se pueden ver, que están presentadas. Bueno, entonces, la gente si quiere comprar, ¿hay todavía lotes disponibles? Hay lotes disponibles todavía, nos quedan algunos lotes disponibles. Entonces, inclusive hay promociones que se están lanzando de contado para potenciar la obra de agua que, como te decía, se empezó la semana pasada. Así que el que pueda y quiera aprovechar estas promociones de contado son muy atractivas. Y por otro lado, seguimos con las financiaciones típicas que venimos trabajando hace tiempo y que, bueno, siguen siendo ofertas del barrio, ¿no? Bye, bye. Bye, bye.